¡Venga, vayan cargando armas! ¡A punto de disparar! ¡A punto! ¡Fuego discreción! ¡Venga, venga, venga! Para que el arma va a saber. ¿Sabeos quién es la de la Sebastierra? Ahora, la de la Sebastierra. Qué simpático, ¿eh? Son pin y pon. No sé qué es, pero estaba la fiesta ahí, ¿no? Una carpa. Sí. 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 Gracias. Gracias.